Buenos días caballero, ¿qué le puedo tener? Buenos días, necesito pintar mi sala con un color nuevo. ¿Actualmente qué color tiene pintada la sala? Bueno, ahorita está un color claro pastel, pero me gustaría algo más intenso. ¿Tiene las medidas de la sala? Sí, mide 8 por 8, les parece. Usted debería gastar 4 galones de pintura tomando en cuenta que no le debe sobrar material. Ah, perfecto, va a ser la cantidad exacta, justo lo que necesito. Caballero, aquí tiene su pintura. Esperamos que cuando termine nos traiga los envases para darle un buen manejo de los residuos. Ah, qué bueno, entonces quiere decir que todos esos envases vacíos con sobros, duros, que a veces nunca sabemos qué hacer con ellos, ya sé dónde traerlos. Mire lo que le traigo, todos estos envases de sur me encontré por ahí en mi casa. Qué bueno que los trajo, estos envases van para planta porque protegemos el medio ambiente. Sí, muchas gracias. ¿Y qué pasa con los residuos una vez que el cliente los va a dejar a las tiendas sur color? En el Centro Integrado de Gestión Ambiental nosotros nos encargamos de darle un tratamiento adecuado a todos los residuos, tanto de planta como de nuestros clientes. Aquí nosotros nos encargamos de caracterizar, almacenar y disponer adecuadamente cada uno de los residuos que se generan de producción. Me siento satisfecho por la ayuda que le estamos haciendo al medio ambiente, para así en el futuro no se contamine nuestro medio ambiente, hacer conciencia. Estamos en el tratamiento primario de aguas industriales. Aquí nos encargamos de disminuir la carga de contaminantes de los distintos procesos que deberían aguas de la producción de pintura. El compañero lo que hace es que le agrega una serie de compuestos que van a disminuir la contaminación del agua para poder darle paso y enviarla al tratamiento secundario. El tratamiento secundario de aguas industriales consiste en degradar todos los compuestos químicos que no fueron degradados en la primera fase. Es un grupo de bacterias que lo que hacen prácticamente es comerse todos los químicos y degradarlos. El laboratorio de análisis ambiental se encarga de analizar cada uno de nuestros procesos y de nuestros vertidos de agua. Los galones metálicos, una vez que nosotros los recibimos de nuestros clientes, nosotros nos encargamos de determinar si tiene remanente o no de pintura. Grupo Sur, por ser parte de un sistema integrado de gestión de calidad, ambiente y salud de seguridad ocupacional, todos sus procesos tienen que ir en función a estas categorías. Nuestra chatarra nosotros no podemos disponerla con cualquier proveedor, nosotros tenemos que determinar y buscarle un cliente apropiado para la compra de ella, para que nosotros nos aseguremos de que esa chatarra tuvo una disposición adecuada. Estamos anuentes a darle muchas opciones para que vengan, vayan a las tiendas a Surcolor y hagan entrega de todos estos galones. Anímese, sea parte de nuestros clientes responsables, lleve sus envases metálicos y plásticos de la marca Sur a cualquier tienda Surcolor y nosotros nos encargamos del resto.